Todas las calles Todas las calles Todas las calles Todo bajo el sol, se proyecta la vida Mariposas de mi coro Cada vez que me miras, cada sensación Se proyecta la vida Mariposas de mi coro Yo te conozco de Andrés, desde antes del ayer Yo te conozco de Andrés, cuando me fui yo me alijé Llevo la voz cantante, llevo la luz del tren Llevo el destino grande, llevo dos marcas en mi piel Yo te conozco de Andrés, cuando me fui yo me alijé Yo te conozco de Andrés, cuando me fui yo me alijé Amén Muy buenas noches a todo el mundo, ahora sí Vamos a dar un paso al canto del loco Quiero presentarles a mis peleas Juan Amsas en los teclados y la voz Eloy Quintana, Muchachos Bang de Rosario de Bajo Gastón Valen de la batería de Santa Fe La guitarra eléctrica, DCFH, desde Saturno Carlitos Valenera, la guitarra y la voz El Lentazo de Rosario Genio, el rock and roll, Kuki e Bernatia, la guitarra eléctrica y la voz Que el maestro de Olivero en los teclados Buenas noches a todo el mundo Buenas noches a todos 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 Y hasta mañana Bye 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 Buenas noches a todos dentro de instantes es el campo del Oroco y capital inicial